El presidente municipal de Tuxla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, encabezó una jornada de reforestación en el Parque La Herradura, en donde se comprometió a continuar impulsando el deporte y realizar mejoras en su mantenimiento. El alcalde capitalino expresó que la jornada de reforestación es parte de una gran campaña propuesta desde el inicio de esta administración, en donde se contempló la meta de plantar 30.000 árboles nativos en tres años de gobierno. A la fecha se llevan plantados alrededor de 24.000 arbolitos. Sin embargo, destacó que la meta no es la cantidad de árboles, sino generar conciencia entre la población para que los cuiden de tal manera que estos árboles se salven en su mayoría. Realizó también un recorrido por las instalaciones de este espacio deportivo, en donde se comprometió a continuar impulsando el deporte y realizar mejoras en sus instalaciones. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.